Por segunda ocasión, en un mes, la aerolínea mexicana Interjet canceló todos sus vuelos desde y hacia Cancún. La mayoría de ellos enlazaban con Ciudad de México y Monterrey, afectando con ellos a 600 pasajeros. Se ha dicho que probablemente los vuelos de la compañía se puedan reanudar a partir del miércoles 2 de diciembre. Según el portal eleconomista.com.mx, la aerolínea no pudo volver a pagar el costo del combustible para sus aviones, por lo que tuvo que cancelar la totalidad de sus vuelos. En redes sociales se dio a conocer el descontento de los usuarios, que denunciaron la cancelación de sus vuelos de última hora sin mayor explicación por parte de la empresa. A ellos se suman los 18 vuelos redondos que la aerolínea canceló a principios de noviembre, principalmente entre Cancún y la capital del país. Interjet tiene en el Aeropuerto Internacional de Cancún uno de sus principales centros de operación, al despachar desde esta terminal vuelos tanto nacionales como internacionales.